Bienvenidos una vez más a Basket365, bienvenidos también al año 2024 porque aquí os traigo un vídeo de resaca, un vídeo para todos los que estéis muriéndoos en este día 1 obviamente esto lo he grabado el día 31, hoy no pienso hacer nada, la verdad pero nada, hoy vamos a hablar un poquillo sobre posibles intercambios y es que por fin está empezando a moverse la rueda, hemos visto ese intercambio de Juno Novi a los Knicks y Manuel Quigley y RJ Barrett yéndose a los Raptors ya he hecho mi análisis sobre ese intercambio hace, bueno, ahora ya un par de días y quiero continuar sobre esta línea porque creo que en ambos casos, tanto en el caso de los Knicks como el de los Toronto Raptors, estos equipos no han terminado de hacer movimientos durante esta temporada y por eso voy a hacer un vídeo de propuestas de intercambio por mi parte estos son intercambios que yo creo que son planteables, ni siquiera a todos me gustan, no los haría a todos ya sea por parte de un equipo o por otro, pero algo que creo que podría llegar a ser concebible y son 12 intercambios en total, 6 para los Knicks y 6 para los Toronto Raptors antes de hablar de cada equipo explicaré un poco mi lógica detrás de estas propuestas y nada, simplemente decidme qué os parecen estos intercambios cómo los cambiaríais y buscaríais una ruta diferente, si no haríais nada y ahora ya sí, dadle a like al vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho todavía, año nuevo, 2024 vamos a ver si crecen más los suscriptores este año tengo un enlace de afiliado al NBA Big Pass si queréis contratar el Big Pass si no lo habéis hecho todavía y lo hacéis otra vez ese enlace, me ayudáis y bueno, ya está, vamos a hablar, ¿vale? empezamos entonces, el primer intercambio está aquí, se acaba el secretismo a partir de mañana ya estaré, de hecho de hoy, cuando veáis este vídeo ya estaré en Barcelona, por lo que volveremos un poco a la dinámica habitual y podré cambiar de imágenes y será un poco diferente pero vamos a hablar primero de los New York Knicks los Knicks son un equipo que acabo de intercambiar por los Yonanovi y ha ganado muchísima defensa con eso y probablemente esté mejor posicionado en el futuro de cara a conseguir ese jugador extra que necesita, ¿no? esa gran estrella para convertir a Jalen Branson en el número 2 del equipo es el objetivo que creo que deberían tener los Knicks pero también ha sacrificado cosas en este intercambio obviamente, tienen picks, tienen munición pero Emmanuel Quickley era un muy buen anotador en la segunda unidad y alguien que realmente les daba un dinamismo ofensivo una vez se sentaba Jalen Branson y creo que han perdido eso también, obviamente, les falta un buen pivot ahora mismo con la lesión de Mitchell Robinson pero le he estado dando muchas vueltas y es que originalmente creía que tal vez los Knicks deberían buscar un pivot pero Isaiah Hartenstein es un buen jugador Mitchell Robinson es un muy buen jugador en su posición que no vaya a jugar este año si van a por otro jugador de ese calibre un, por ejemplo, Daniel Gafford ¿qué haces dentro de un año? cuando hace que, obviamente, Gafford va a valer algo no va a ser sencillo Gafford, teniendo en cuenta que, bueno, ya lo veis aquí Fornier cobra unos 19 millones de dólares con Fornier podrías intercambiar por Daniel Gafford y Danilo Gallinari, por ejemplo pero tendrías que sumar valor picks de primera ronda porque Fornier no vale nada es un sparring contract Gafford es bueno ¿y qué haces en verano cuando tengas a Mitchell Robinson, Daniel Gafford y Isaiah Hartenstein? es raro no me convence es cierto que Hartenstein finaliza contrato pero bueno, al final he estado dando vueltas y sinceramente creo que lo que más necesitan los Knicks al menos hasta que experimenten con Pricius y Achigo y vean lo que tienen en él o no es alguien capaz de anotar puntos y probablemente alguien en esa posición de escolta y voy a plantear opciones diferentes algunas mejores, otras peores otras de jugadores más secundarios veis aquí a Buddy Hills, por ejemplo que no es un anotador tan bueno con el balón a las manos pero es un francotirador al final y vamos a buscar un poco ese refuerzo ese sexto hombre o ese jugador que pueda complementar a veces a Jalen Branson y no delegar tantísimo en él y en Julius Randle cuando tiene el día por lo que aquí no voy a plantear grandes intercambios de estrellas no vamos a mover a Julius Randle no es la idea es otro pequeño paso de cara en verano tal vez que den el gran salto para los Knicks y eso mi primera idea pensando un poco en equipos que podrían estar dispuestos a vender era Buddy Hills yo no estoy seguro que los Pacers vayan a vender de hecho creo que es muy probable que los Pacers vayan a plantearse y comprar pero entre todas las opciones que tienen lo cierto es que los Knicks no tienen demasiado que ofrecer a nivel de jugadores interesantes o útiles recordemos que McBride acaba de firmar una extensión de contrato de 3 años y 13 millones por lo que no es intercambiable y los jugadores que acaban de llegar no pueden ser agregados Pricios a Chiwa por ejemplo no puede formar parte de un intercambio solo puede ser intercambiado en solitario en los próximos dos meses y cuando hayan pasado dos meses ya se acaba el periodo de intercambios o sea que dentro de lo que cabe New York no tiene tanta flexibilidad y hay un jugador ahí en Buddy Hills que cuadra totalmente con el salario de Van Fournier o sea los Piers podrían adquirir a Van Fournier y perderlo en verano y ya está y dejar ese hueco salarial libre y en este caso lo que podrían ofrecer los Knicks son valor en picks Buddy Hills es un buen jugador un muy buen triplista no creo que valga más de dos picks de primera ronda desde luego por lo que estaba pensando en un par de segundas rondas y un pick de primera ronda el puesto de Dallas este año podría ser el de Dallas el de los Knicks un pick de primera ronda no buenísimo creo que esa es un poco la idea del valor de Buddy Hills yo si fuera los Pacers no haría esto creo creo que puestos a recibir este valor probablemente me quedaría Buddy Hills o buscaría una alternativa pero si fuera los Knicks y tengo esta opción disponible creo que Hills ayuda mucho en este equipo y encaja no es ideal tampoco para ellos pero es una buena opción y por eso lo he planteado y seguimos con el siguiente intercambio de los Knicks como decía son 6 de los Knicks y luego 6 de los Raptors y este es uno que yo creo que no haría pero creo que tenéis que empezar a plantearos seriamente sobre todo aquellos que sean fans de los Knicks porque Zach Labin con Jalen Branson en los Knicks hace un momento no me gustaba pero esto de hecho es una idea que no parte de mí se lo leí a Sergio Ochoa que muchos sabréis que es un bueno crea contenido en Twitter sobre todo y también escribe sobre los Kings y sobre los Knicks y él mismo decía que con la llegada de Oyunanovi de repente Zach Labin tiene más sentido de los Knicks aunque Labin no le guste y estoy de acuerdo tiene razón creo que Zach Labin es el jugador ideal para los Knicks no pero los Knicks han perdido muchísima creación Oyunanovi no es un creador no os engañéis de verdad que a menos que nos sorprende muchísimo ahora en New York Oyunanovi no es un tío al que lees el balón y te consiga canastas eficientes eso es un mega defensor capaz de tirar esa es la realidad pero de repente si tienes Oyunanovi de alero y a Jalen Branson de base Zach Labin encaja en esa posición de escolta como creador secundario como muy buen anotador muy buen triplista también y un jugador bueno que cobra demasiado y que puede matar un poco la flexibilidad de este equipo no creo que sea ideal pero yo creo que es algo que tal vez se puedan plantear más ahora de lo que se planteaba hace unos días y adicionalmente en este intercambio que he planteado podría llegar Andre Drummond también y hacer este parche de pivot extra para este equipo Hardenstein como pivot titular Andre Drummond como pivot suplente es una mejora sobre alguien como Jericho Simms o obviamente Tak Gibson y no es tan complicado aquí obviamente los Knicks tienen que pagar valor y de hecho como el valor de jugadores es muy bajo he puesto bastante y es que he planteado obviamente a Van Fournier y a nivel salarial tienes que meter a Donce Divicenso o a Isaiah Hardenstein o a Josh Hart y creo que Divicenso es el más lógico y uno que encajaría en los Bulls por lo que sería a Van Fournier, a Divicenso y luego Ryan Archidia cuando Jericho Simms hace falta sumar a dos jugadores para completar el intercambio a cambio de Zach Lavin y Andre Drummond y a nivel de picks he puesto el pick de este año de los Knicks que será un pick entre el 15 y el 25 más o menos el pick de Detroit que está protegido eternamente en lotería porque dentro de lo que son las picks de primera ronda es uno bastante malo tal vez en 2027 o 2026 sí que pase a convertirse en un pick de primera ronda pero está protegido en la lotería por lo que nunca va a ser bueno y luego he puesto el pick de Milwaukee 2025 que va a ser una elección viendo cómo está el equipo ahora mismo del top 25 al 30 son tres primeras rondas ninguna es demasiado buena podríamos incluso eliminar una más pero en ese caso al final das cuenta que el valor real es de Vicenzo por Zach Lavin falta algo más yo si fuera los Knicks pensaría un poquillo en esto a la hora de la verdad no haría el intercambio porque el contrato de Zach Lavin es demasiado malo si fuera los Bulls yo lo hago sin pensarlo Vicenzo es un buen jugador de rotación y te llevas tres picks y te libras el contrato de Lavín decidme qué os parece el intercambio creo que la mayoría lo odiaréis pero Lavín al lado de Yonanovi tiene mucho más sentido de repente seguimos ahora con un intercambio mucho más simple pero lo que decía los Knicks necesitan anotación necesitan cubrir un poco la ausencia de Emmanuel Quickly en el banquillo y es que al final ese sexto hombre no existe ahora mismo en New York no hay nadie capaz de crear ese nivel de Vicenzo hace un poco el parche pero no es suficiente y teniendo en cuenta que Bogdan Bogdanovich el jugador de los Atlanta Hawks está teniendo una temporada buenísima y acaba de firmar una extensión sólida no es una mala idea lo único que me preocupa con Bogdanovich que tiene 31 años y ha firmado 4 años de contrato tal vez este contrato envejezca un poco mal pero a nivel salarial es muy simple cuadra totalmente con Evan Fournier y aquí tal vez los Knicks puedan ofrecer un pick y sea suficiente pero yo si fuera los Hawks creo que no querría esto recordemos que Atlanta no quiere tanquear no quiere picks no controla tres de sus selecciones futuras quieren mejorar por lo que creo que más bien buscará un jugador y Quentin Grimes los Knicks han sido muy reticentes a desprenderse de él es verdad y es un jugador buen a nivel defensivo que les encaja pero con Divicenso Josh Hart y Ojiunanovi por ahí tal vez puedan permitirse prescender de él y Bogdanovich no es el defensor que es Quentin Grimes pero es un tío que puede jugar en ocasiones de manera circunstancial descolta titular en el equipo cuando no esté Divicenso no esté Josh Hart o no esté a veces Ojiunanovi incluso pero en el rol de sexto hombre es un muy buen anotador un tío que puede crear por sí mismo y que va a ser capaz de elevar ese nivel ofensivo de los Knicks yo creo que esto es una opción interesante para los Knicks y los Hawks ahorran dinero que es un problema constante para este equipo porque se libran del contrato de Van Fornir en verano y tiene a Quentin Grimes durante este año y el siguiente muy barato para probarlo y tal vez como un escolta que sí que encaje muy bien junto a Trey Young me gusta para los Hawks yo creo que me lo plantearía seriamente porque Quentin Grimes puede llegar a ser un muy buen jugador y es un defensor grande para esa posición de escolta que encaja y para los Knicks tiene sentido me encanta no lo sé pero no es un sacrificio tan grande básicamente es perder un buen jugador un buen jugador que encaja más ahora mismo y me lo plantearía seriamente seguimos ahora con una menor totalmente pero como parche máximo de un jugador que creo que Tontibedo va a odiar y no va a jugar sinceramente Mons Highland no juega en los Clippers y es un tío con talento ofensivo lo sabemos no aporta mucho en defensa pero tal vez si le das la segunda unidad de los Knicks para que cree es capaz de aportar y la idea a nivel salarial es nada cambiarlo por Ryan Archidiaco o tal vez Jericho Sim si quieres involucrarlo pero vamos un jugador cobrando la mínima de los Knicks a cambio de Mons Highland y un par de segundas rondas Highland no vale una primera ronda no la valió cuando llegó a los Clippers y no ha aumentado su valor dos segundas rondas y un jugador que no juega aunque alguien de vestuario que importa porque viene de Villanova en Archidiaco no eso es verdad a cambio de Mons Highland como plan C o D para los Knicks tal vez tenga sentido el problema es que creo que Tontibedo va a perder el poco pelo que le queda con Mons Highland no creo que encajen nada las personalidades pero bueno quedan dos intercambios más para los Knicks dos opciones la primera es una que creo que sí que es posible que se plantee seriamente en Jordan Clarsson Clarsson está en venta aquí pone que falla pero no le deis vueltas porque el intercambio si funciona es por el contrato de Jordan Clarsson creo que hasta el día 3 de enero no puede ser intercambiado estáis viendo esto a día 1 no importa pero Jordan Clarsson está en una situación contractual curiosa firmó una renegociación y extensión este último verano por lo que ahora como veis cobra 23 millones de dólares y tiene 3 años de contrato pero después de este año los dos siguientes cobran unos 14 millones por lo que su salario baja considerablemente Clarsson es un tío que ha sido sexto hombre del año y un muy buen anotador en esa segunda unidad no está jugando nada bien en Utah este año y es lo que me preocupa pero debido a esto su valor tampoco debe ser alto no lo es ahora mismo y al final lo que he planteado es Fornier ahorro para los Jazz Archidiácono contrato de relleno una vez más podría ser Jirico Sims por ejemplo no es que haya muchas más opciones porque los Knicks no tienen demasiados jugadores que sobren en la plantilla y aparte de eso he puesto una primera ronda y una segunda ronda la primera ronda es la de Detroit que como decía está protegida de aquí a la lotería en 2024, 25, 26 y 27 podría acabar convirtiéndose en un par de segundas rondas solo en vez de esta tal vez podría ser la primera ronda de este año de Dallas que no va a ser un gran pick pero Utah tiene bastantes picks este año no sé si les gustará tal vez prefirán una opción así pero eso una primera ronda floja una segunda ronda y alivio salarial por un Clarsson que no está jugando demasiado bien este año yo creo que para Utah tiene sentido y para los Knicks puede ser un parche interesante y si Clarsson sigue sin jugar demasiado bien como mínimo su salario baja unos 10 millones el año que viene y siempre puedes involucrar en algún intercambio no es un salario tan grande ya y ya la última opción para los Knicks es un intercambio que también como el caso de Jordan Clarsson debería ser sencillo de llevar a cabo porque el tío está en venta y ese es Malcolm Brockton de los Portland Tribalizers Portland seguramente vaya a estar dispuesto a mover a Brockton Brockton tiene dos años de contrato restantes con unos 22 millones de dólares y esto tiene un extra para mí interesante que es que Brockton es mejor que Fournier pero no elimina ese bloque salarial que ese Bon Fournier a la hora de luego intercambiará por un jugador grande, bueno de verdad en el futuro dentro de un año Brockton todavía tendrá un año de contrato cobrando unos 22 millones de dólares y esos 22 millones de dólares son fáciles de sumar con algún salario más para ir a por ese Donovan Mitchell o quien sea que quieres intentar conseguir cuando esté disponible porque no sacrifican eso mientras que consiguen a alguien que le aporte cosa que no pasa con el Bon Fournier y los Blazers se llevan un pick en este caso he puesto el de Dallas protegido en el top 10 este año que obviamente va a irse a por las porque los maps están en playoffs eso básicamente es un pick no demasiado bueno a cambio de un jugador sólido de rotación personalmente creo que es una de las opciones que más me gustan para los Knicks Brockton puede hacer de base y suplente a veces puede jugar de escolta junto a Branson es un muy buen tirador a nivel defensivo ha decaído mucho obviamente por eso su valor ya no es tan alto pero es alguien que les aporta puntos y creación en un equipo que ahora mismo no va sobrado de eso por lo que creo que es una opción bastante viable y con esto hemos acabado con los Knicks y vamos ahora a hablar de los Raptors voy a plantear 6 intercambios y aquí me he centrado únicamente en Pascal Siakam es lo que me decía en el vídeo lo que os decía antes en el vídeo del propio intercambio no creo que Toronto vaya a reconstruir no creo que Toronto quiera cargarse a Picks no es el enfoque que están tomando tiene Scott Evans ahí acaban de ir a por Quicklear y Barrett no intercambiaron a Nonobi por Picks lo intercambiaron por jugadores que les puedan aportar ahora y en esta dinámica sospecho que quiere mantener entonces a Jacob Polter al que le acaban de pagar al final y el jugador que deberían mover es Pascal Siakam porque su contrato se termina porque tiene una edad ya no es súper mayor pero tiene unos 29 años o 30 creo y a la hora de pagarle un contrato de 4 o 5 años de la cuantía que quiere Siakam eso puede dar vértigo y creo que lo lógico es que igual que con una Nonobi lo movieron antes de tener que negociar con él en verano con Siakam hagan lo mismo y por eso voy a plantear 6 intercambios para Pascal Siakam con un retorno interesante para los Raptors no centrado en Picks porque como decía creo que no es lo que quieren los Raptors realmente aunque obviamente algún Pick extra va a formar parte de los intercambios la primera opción es una que yo no haría si fuera Filadelfia pero se ha rumoreado y tiene sentido y sería un intercambio entre los Raptors y los 76ers en el que Siakam se va a Filadelfia y los Raptors consiguen a Tobias Jarvis esa es cuadra aniversarial totalmente y aquí obviamente hay que sumar valor en Picks para lo bueno que Siakam no creo que vaya a tener un valor tremendo porque es un jugador cuyo contrato finalice y que va a querer mucho dinero en verano por lo que eso es algo a tener en cuenta no valoreis a Siakam como un All Star dos veces o el NBA en medio de su prime que tenga tres años de contrato porque la diferencia de la duración del contrato hace que su valor sea muy diferente pero bueno en este caso he puesto dos Picks el Pick de 2026 de Oklahoma o Houston o los Clippers el mejor de ellos que es una cosa que consiguieron por el intercambio de James Harden y he puesto el Picks Swap de 2029 aquí no lo pone pero es un derecho de intercambio de Picks en 2029 con el de los Clippers que puede ser valioso tal vez en vez de eso sean dos Picks directamente pero lo interesante de esto para mí es que Tobias Harris creo que encaja en los Raptors porque aporta tiro en esa posición de la Pivot y puede funcionar y al mismo tiempo a un precio muy inferior pero no sería descabellado que los Raptors lo puedan renovar después por unos 20 23 millones de dólares por año durante un par de años más y que encaje en el equipo y eso sumado a un par de Picks pues es un retorno interesante por Siakam yo lo haría si fuera Toronto porque de verdad quiero que saquen algo por él no lo haría si fuera Filadelfia porque creo que Siakam no es un buen tirador para poner al lado en Bid y está mejor con Tobias Harris y dedicando su munición a otro tipo de jugador seguimos ahora con otra idea esta vez es para los Pacers que no me ha convencido sinceramente le he estado dando muchas vueltas porque los Pacers son uno de los equipos que más hoy rumoreaban como candidatos a conseguir a Ojin Anobi y a Pascal Siakam y le he estado dando muchas vueltas y a nivel salarial es complicado los casi 38 millones de dólares de salario de Siakam cuadran con Mike Starner que no tiene sentido porque hace falta en Indiana y al mismo tiempo es un jugador que tiene no sé una situación un rendimiento no ideal ahora mismo en los en lo de cara a irse a los Raptors y jugar con Jacob Polter es raro y luego están los agarios de Buddy Hills y de Bruce Brown y no creo que los Pacers quieran sacrificar a sus dos jugadores en Buddy Hills y Bruce Brown que más cobran por pasar al Siakam más que nada porque Siakam les hace mucha falta necesita un jugador de ala grande pero perder a sus veteranos no encaja con el movimiento que harían los Pacers si fuera a Por Siakam por eso me he ido en término medio y he hecho algo que yo no haría si fuera a los Pacers que es meter a Buddy Hills y Jalen Smith hace falta sumar ese salario para que cuadre y luego el bloque salarial que queda puede ser o Jaras Walker o Medellín Bathuring o Obi Topping y Picks porque entonces faltarían Picks yo si fueran los Raptors no querría ese intercambio si metes a Obi Topping y Picks porque Topping no me importa demasiado Jalen Smith es interesante pero tampoco tanto y esa gente libre este verano tiene una opción del jugador en su próximo año y Buddy Hills es agente libre encaja en el equipo pero tiene 31 años podrías perderlo nada me encanta ahí o sea que si soy los Raptors pido o a Jaras Walker o a Benedict Mazurin yo no lo haría si fuera a los Pacers pero en este caso puesto a Jaras Walker que creo que podría ser muy interesante para los Raptors y que es un jugador que además está en su primer año en la NBA para ser barato por mucho tiempo y puede ser una pieza interesante que complemente al equipo eso yo no lo haría si fuera a los Pacers este intercambio lo hago si soy los Raptors si metes a Jaras Walker o Mazurin me parece muy interesante seguimos ahora con la idea de Pascal Siakam a los Hawks que es algo que también lleva mucho tiempo rumoreándose y en este caso a nivel salarial cuadra muy bien es de André Hunter más Bogdanovich y un pick he puesto en este caso de André Hunter y Bogdanovich ningún jugador es tremendo los dos son jugadores de calibre titular Bogdanovich encaja mucho en los Raptors además aporta tiro y un creador más y de André Hunter es un jugador de ala útil ninguno tiene un salario terrible ninguno tiene un salario excelente creo que falta sumar un poquillo más y por eso he sumado esa primera ronda de Sacramento aparte de este pick que tienen los Hawks de Sacramento lo único que controlan o lo único que podrían ofrecer es su pick de 2029 no me convence la idea de sumar dos picks más Bogdanovich más de André Hunter pero si hiciera falta pues tal vez se lo plantearían yo no descartaría esta posibilidad con los Hawks por estar un poco desesperadillos y siendo la otra opción sería eliminar a Bogdanovich y en ese caso tener que sumar varios jugadores tendría que ser algo como Sadik Bey y Onjeko Kong o algo así que O'Kongu con su poison pill se vuelve complicado no lo veo a nivel salarial no es tan sencillo como puede parecer este sería el intercambio más lógico por ambas partes yo si fuera Toronto una vez más me lo plantearía pero me gusta menos que otros porque son jugadores de impacto inmediato pero ninguno me emociona a largo plazo y seguimos con tres intercambios más queda ahora bueno otro de cortesía otro que se ha rumoreado ya mucho Toronto perdón los Thunder se ha hablado de Yuna Novi y se habla también de Pascal Siakam este intercambio a nivel salarial partimos de la base que es Davis Bertans y luego o metemos a Ludort o muchos jugadores de relleno Pokusevski Treyman jugadores no demasiado interesantes tal vez podría formar parte del intercambio Josh Giddy pero con la llegada de Emmanuel Quickly no creo que sea lo que buscan los Raptors ahora mismo porque al final he optado por poner a Davis Bertans y luego Ludort un tío que encaja útil bueno un salario adecuado un buen jugador de rotación Usman Dien que es un proyecto muy interesante en esa posición de la Pivot para los Raptors y como los Thunder tienen tantísimos picks siempre van a tener que soltar algo no creo que sea suficiente valor Bertans no le importa a nadie solo rellenos a Arial Dorte es bueno pero ni siquiera hasta tenía un año tan bueno empezó muy bien ahí donde clive Dien es un proyecto pero no sabemos lo que es así que he puesto la primera ronda de este año de los Clippers tal vez incluso los Raptors podían presionar por dos primeras rondas pero bueno lo he dejado así lo de las rondas ya se podría hablar es un intercambio interesante aunque no el que más me gusta para los Raptors aún así insisto lo haría es que yo prácticamente haría lo que fuera ahora mismo por mover a Siakam y resetear un poco más esta situación ahora que ya han empezado a hacerlo y quedan dos intercambios más uno es con los Mavs este bueno mucha gente lo estará pidiendo y Siakam encajaría muy bien con Luka y con Kyrie Irving a nivel salarial habría que partir de la base del salario de Tim Hardaway Jr un jugador que encajaría un poco en los Raptors sé decir pero bueno que tampoco me importa tanto y el otro salario podría ser alguien como Richard Holmes pero seamos honestos Holmes no le importa a los Raptors y de entre las opciones que hemos mencionado hasta ahora si metes a Tim Hardaway Jr y a Richard Holmes estás haciendo la peor oferta de todas porque Dallas solo puede ofrecer su pick de primera ronda de 2027 no tiene más picks de primera ronda que ofrecer por eso al final he metido a Grant Williams un tío que ha firmado un muy buen contrato y que está funcionando bien en los Mavs pero que obviamente es peor que Pascal Siakam y que al mismo tiempo con ese contrato de cuatro años de duración siendo un tirador sólido un defensor sólido encajaría en los Raptors por lo que me parece una opción interesante y habría que sumar algo más por lo que he metido a Olivier Max Max Prosper que al final es un pick de primera ronda de este año de los Mavs aún no sabemos lo que es pero es un bueno una apuesta para los Raptors y por último he sumado el pick de primera ronda de Dallas tal vez podría estar un poco protegido creo que Tim Hardaway no es suficiente valioso Grant Williams y Oliver Max o Max Prosper perdón es interesante pero comparado con algunas de las ofertas que hemos mencionado creo que se queda corto los Mavs están muy limitados de munición y por eso creo que he sumado el pick no me encanta Grant Williams es bueno pero aparte de eso no sabemos lo que es de este jugador o que va a ser de él y Hardaway Jr es un jugador pero bueno y ya para acabar la última oferta otra de la que mucha gente hablará es la de los Golden State Warriors los fans de los Warriors están llorando por Siakam ahora mismo Siakam encajaría muy bien necesitan tamaño necesitan alguien grande no es un pivot obviamente pero es un ala pivot atlético que rebotea que reparte juego Siakam es muy bueno el problema es que la idea del intercambio que todo el mundo se está planteando es con Andrew Wiggins a nivel salarial lo haces con Wiggins o con Clay Thompson o con Green no va a ser ni Clay Thompson ni Green así que tiene que ser Wiggins Chris Paul no tiene sentido para los Raptors el problema con Wiggins es que está jugando muy muy mal está en el primer año de 4 años de contrato al final en el que no tiene un salario tremendo tampoco pero son 20 y algo millones de dólares acaba cobrando 30 millones y si resulta que Wiggins es el jugador que estamos viendo ahora de aquí en adelante es un contrato terrible lo cual hace que no tenga un buen valor de intercambio para los Raptors a la hora de plantearlo si no está jugando bien y a nivel salarial aparte de Andrew Wiggins habría que sumar o a Cabo Looney o a Gary Payton y precisamente decimos que los Warriors necesitan tamaño creo que en este caso tendrían que sacrificar a Gary Payton y falta el extra ese jugador valioso podría ser Kuminga podría ser Moses Moody sinceramente tenía en cuenta que la oferta inicial de los Warriors es floja es mala yo soy los Raptors y Pido Potchinski estamos hablando de un tío recién drafeado que está jugando súper bien y que es un muy buen tirador y que encaja de maravilla al lado de Manuel Quigley y con Scott Evans me parece un jugador ideal si Potchinski está en la ecuación me lo planteo si estamos Smoody me lo planteo Kuminga no me interesa lo suficiente no con la plantilla que tiene ahora mismo Toronto no necesita otro jugador que no tire nada bien para acompañar a Scott Evans por lo que creo que sí que básicamente tendría que ser Brandon Potchinski más Andrew Wiggins y Gary Payton es que Wiggins ahora mismo resta valor básicamente y la única primera ronda que pueden ofrecer los Warriors es la de 2028 sin ella sigue sin ser suficiente aún con lo bien que lo esté haciendo el novato de los Warriors no estoy convencido si los Warriors estuvieran dispuestos a poner a su novato en locación teniendo en cuenta que tiene 4 años de contrato muy baratos y tiene muy buena pinta sí que me lo plantearía seriamente con este pero nada este ha sido el último intercambio con esto hemos acabado se me ha caído el móvil al suelo pero no pasa nada con esto hemos acabado he planteado 12 intercambios en total sé que ha sido un vídeo largo pero bueno para relajaros un poco en la resaca de año nuevo creo que ha estado bien y nada mañana volveremos un poco al ritmo más habitual espero que os haya gustado el vídeo muchas gracias a todos recordad darle a like y suscribiros si no lo habéis hecho todavía y decidme debajo qué intercambios os han gustado más cuáles os han gustado menos hacedme alguna propuesta también y esto ha sido todo por hoy y que tengáis un buen día adiós y esto ha sido todo por hoy y esto ha sido todo por hoy